si os digo que existen motorizaciones que pueden hacer consumos con motores eléctricos y además híbridos enchufables pero con un motor térmico diesel o sonará un tanto extraño esta combinación a día de hoy ya que se está poniendo a los motores diesel como un gran demonio del mundo y del cambio climático como fuese el culpable de todo esto pero mercedes-benz sigue apostando por esta alternativa motor diesel pero con su sistema ecu power en algunos de sus modelos en gran parte de sus modelos y hoy traemos uno de ellos es el glc 300 de el híbrido enchufable de este sub con motorización diésel y además una gran puesta a punto de diseño de prestaciones con 306 caballos y la tan codiciada etiqueta de la dgt cero emisiones así que acompáñenme y vamos a conocerlo más a fondo bienvenidos repasamos el exterior aquí vemos un capó con una línea plana en esta zona una nervadura en ambos laterales aquí algo más cóncava y otra que cae hacia el lateral muy bonita un capó bastante bien diseñado con el logo de mercedes-benz aquí en esta zona más delantera del capó y la gran estrella aquí en el cadenado principal un cadenado principal que va con estos pequeños elementos aquí característicos del carenado y estas dos lamas horizontales en ambos lados del logo aquí tenemos esta óptica delantera también con tecnología multi bin led con buena firma lumínica en esta zona y una buena un control dinámico y automático muy atractivo como siempre en estas ópticas de mercedes-benz este para golpes específico del acabado amg también con estas falsas entradas de aire con alguna parte funcional si es cierto pero con un gran elemento que aparenta ser mucho más grande estas entradas aquí bueno por supuesto tenemos los sensores de parking delanteros integrados y un pequeño lip en la parte más baja ya destacando esta deportividad que va por todo el lateral de manera muy pero que muy elegante tenemos unos pasos de ruedas en negro mate pero que destacan por ser bastante pequeños o sea muy delgados así que no es un un aspecto tan campero tiene su toque bastante elegante además llevamos algo en la chapa también para dar este efecto de paso de ruedas y por supuesto unos reposapiés aquí con un aspecto aluminio que le da también ese aspecto sub tan necesario en este tipo de coches y además es muy funcional porque nos ayuda a subir si es cierto que para bajarnos y subir del coche tenemos que hacer uso del bols y no tenemos que sacar muchísimo la pierna en mi caso que soy una persona de piernas largas muy alto pues tenemos que sacar la pierna así que nada aquí vemos líneas muy marcadas en esta zona del capó que descansan aquí y automáticamente nace aquí una línea por la parte alta de cintura que va difuminando en el pilar c del coche una parte cóncava creando aquí un efecto bastante bueno de bulto y automáticamente una caída en la parte de la talonera ya dando un poco de aire y espacio para poder colocar el pie aquí vemos barras en el techo en color negro llevamos techo solar practicable doble techo en esta zona es fija y esta zona es la parte practicable que se puede abrir no llevamos ningún tipo de elemento en cromo en las ventanillas negro mate y negro brillo pero si llevamos un toque en cromo en la zona de las manetas que ambas de ambos lados son de acceso manos libres cristales oscurecidos en la parte trasera y aquí como podemos ver ya una parte en plástico mate igual en los pasos de ruedas y unas preciosas llantas bien equipadas con acabado bitono negro brillo y plata en acabado en tamaño 20 pulgadas además unas gomas michelin pilot sport 4 específicamente deportivas enfocadas a su en la parte del pilar c aquí vemos esta caída un poco más estilo sub con una gran parte ya mordiendo los pilotos traseros que como veis son unos pilotos en formato horizontal con un efecto 3d una firma lumínica muy bonita muy actualizada con una gran anchura y esto le da también algo más de empaque a esta trasera aquí vemos un alerón en el color de la carrocería muy simple con la tercera luz de freno aquí integrada y esta zona que no son aletines típicos de negro brillo sino que la luneta va totalmente independiente de estos elementos que suelen ayudar a la aerodinámica aquí el portón va todo en el color de la carrocería y aquí el nombre es el s 300 de que significa diésel pero híbrido enchufable formático que es la atracción integral de mercedes un portón que aquí guarda la zona de la cámara marcha atrás que se despliega en el momento que accionamos la marcha atrás y aquí una zona de portón muy plana vale después de todas estas formas que acompañan a los pilotos aquí rematan de una forma muy plana y tenemos aquí justo el pulsador para abrir el portón que es eléctrico ahora lo veremos un paragolpes que bueno rematan con una parte en plástico negro mate que esto ya es característico en estos sub pero además llevamos los reflectantes aquí integrados los sensores de parking traseros un difusor que le da un aspecto también algo más deportivo en este acabado de mg y por supuesto no podía faltar las falsas salidas de escape que tan frecuentemente vemos ahora en todos los modelos y aquí la parte más de diferencia en este modelo híbrido enchufable que aquí tenemos el tapón de la recarga cargar la batería una batería que nos va a permitir unos 40 a 50 kilómetros aproximadamente de autonomía 100% eléctrica así que nada aquí como veis tenemos buenos detalles un detalle muy sub con un aspecto bastante robusto pero en escala más reducida que su hermano mayor es el es más ostentoso en ese aspecto así que nada ya ha visto todo esto vamos a ver el interior bueno vamos a ver el interior tenemos un portón de accionamiento eléctrico una velocidad algo aceptable y tenemos aquí digamos el talón de aquiles de este modelo ya que justo aquí debajo llevamos todo el sistema de baterías y algún huequecillo para guardar los cables de carga y todo este está parafernalia típica de los híbridos enchufables esto como veis ya tenemos un suelo algo elevado y nos reduce el total a unos 340 a 335 litros de capacidad mínima si abatimos los asientos en un formato 40 a 20 40 si es cierto que ganamos aproximadamente 1450 litros de capacidad máxima aquí vemos buenos detalles moqueta en los laterales plásticos de buena calidad que son algo más aguantan en el tema de del uso y aquí la bandeja que podremos regular para seguridad y privacidad del maletero por supuesto tenemos aquí los pulsadores para abatir los asientos de esto facilita mucho más el uso de este de esta capacidad máxima y aquí vemos otro añadido en plástico diferente a este que sí tiene un efecto cromo para proteger un poco el umbral de carga si es cierto que este umbral hace aquí un escalón así que tendríamos un escalón otro escalón y otro escalón así que bueno es un poco el talón de aquiles de este modelo que se reduce algo más la capacidad del maletero y su configuración yo digo que no es la más óptima a día de hoy aquí vemos conectores 12 voltios algunos ganchos para dejar algunos bolsos o bolsas de la compra y por supuesto una red en un lateral para guardar objetos más pequeños por supuesto bueno está todo revestido en plástico bueno de buena calidad a la vista y al tacto si llevamos doble tonalidad en este caso porque el interior lleva doble tonalidad en parte clara y oscura y dos asideros aquí para poder cerrar el portón o simplemente pulsamos aquí con iluminar de aquí incorporada si pulsamos ya tendríamos el maletero totalmente cerrado dicho esto vamos a ver las plazas traseras veamos las plazas traseras tenemos un ángulo de puerta mejorable vale pero aún así tenemos una buena entrada ya que no hay caída tipo cupé y esto nos facilita a entrar sin tener que hacer mucha bajada de cabeza y no golpearnos estamos ante un coche premium y aquí es donde se detalla rápidamente porque es un coche premium encontramos paneles de puertas traseros con buen acabado plástico mullido en la zona alta aquí una inserción símil aluminio bien rematado para integrar el sistema burmester tanto de altavoces como twitter también muy bien rematado piel en la zona central donde está el asidero la maneta para abrir la puerta los eleva lunas con pespuntes en blanco todo muy bien rematado donde hay tacto si es cierto que luego usan a mitad del panel de la puerta algún detalle ya en plástico más de batalla no más de uso pero bueno está bien porque ya son zonas donde debemos tocar mucho menos y no está hasta está tan a la vista si son dos huecos muy generosos para botellas grandes y objetos también pequeños y algo a mejorar sería revestir estos portaobjetos en algún tipo de moqueta para evitar ruidos de lo que llevemos aquí ya que vamos a hacer un acabado premium bueno yo creo que no cuesta nada rematar con un buen un buen una buena moqueta aquí en esta zona huecos portaobjetos además de las puertas llevamos dos bolsillos aquí en los respaldos de los asientos delanteros la disposición para tres ocupantes es correcta además el tapizado lleva alcántara y simil piel con anclajes isofix en canaleta en la consola central llevamos dos salidas de aire con regulación de intensidad y una pequeña bandeja con dos puertos usb y conector 12 voltios ya si pasamos a la parte delantera continuamos viendo un buen acabado materiales premium esta doble tonalidad y un formato que mantiene mercedes benz en sus últimas generaciones con efectos simil aluminio simil piel alcántara en los asientos con una muy buena sujeción además de llevar la opción calefactable y en alternativa con disposición de extensión para las pantorrillas además la consola va muy bien en terminada con un efecto en madera oscurecida con efectos también aluminio y el sistema mbox en la pantalla en formato horizontal bueno amigos ya vamos al volante de este glc de 300 de en el sub híbrido enchufable ecu power de mercedes benz con etiquetas cero emisiones ya que nos permite unos 45 50 kilómetros de autonomía 100% eléctrico ahora hablaremos de esa parte estamos con una motorización diésel rara avis en este sentido en cuanto a propulsión parte eléctrica y ver enchufables cero emisiones o suena un poco extraño todo esto pero mercedes benz es la marca que ofrece a día de hoy esta alternativa que por cierto muy buena con su sistema ecu power que bueno simplemente nos trae este sistema híbrido enchufable con una alternativa de conducción 100% eléctrica con la recarga hasta 7,4 kilovatts si mal no recuerdo igual aquí os dejo los datos por si se me va algún dato por recarga común o como habéis visto en el paragolpes trasero y aún así también podemos recargar a algo gracias a la inercia y a la parte de retención del coche no en cuanto a llaneo a freno pero vamos muy muy lento pero sí que permite hacer un poco de kilómetros según sea el caso esta motorización es un 4 cilindros 2 litros de que en combinación de otro motor o parte eléctrica de 122 caballos nos ofrece un total de 306 caballos la parte del motor térmico diésel en este caso no está alrededor de los 190 caballos aquí os dejo los datos vale pero el total son 306 caballos y 700 newton metro de par menudo dato esto bueno suena increíble no suena un poco a algo imbatible en cuanto a potencia y a prestaciones y la verdad es que si tiene una entrega de potencia gradual no obviamente depende del modo de conducción que lo llevemos pero sí que responde muy pero muy bien no olvidemos que estamos ante un sub que tiene ciertas inercias que no pueden evitar gracias a esta elevación de centro de gravedad pero bueno este este juego de gomas y llantas suspensiones más deportivas incluso llevamos sistema de frenado de mayor dimensión ventilados delanteros en fin algunos toques opcionales que mejoran este en este caso en esta unidad el confort y las prestaciones generales no pero bueno en línea ya un poco enfocadas al uso de este coche podremos elegir en el drive en el de night mix select vale el modo individual vale un modo sport un modo confort un modo electric si tenemos carga en la batería mantener la batería del nivel de batería y un modo eco vale en este caso bueno vamos en modo sport ahora mismo que siempre es mi modo más predilecto para el uso de un coche al menos a mí también reconozco que el modo confort en autovía es increíble pero bueno cada uno de estos niveles va muy enfocado a que lo que estás buscando el coche y en este caso cada uno ofrece realmente lo lo típico de cada uno de ellos el eco buscando consumos más contenidos una entrega de par y de revoluciones mucho más dosificado luego el modo confort un equilibrio general el modo sport una pegada mucho más contundente en el modo individual van los configuramos y por supuesto el modo eléctrico que mueve con muy buena soltura este glc la verdad es que a nivel de suspensiones recoge bien se siente bueno ser un sub puro y duro no hay aquí una pegada a un aplomo al asfalto increíble no como en un caso en berlina no porque el coche tampoco busca ese aplomo tiene ese equilibrio general que buscas en un sub que tampoco pasa nada pero luego tenemos un sistema de frenados muy bueno que está sobredimensionado con pastillas y discos de mayor tamaño y además ventilados perforados y esto también mejora mucho más la calidad del frenado si es cierto que a pesar de ello he notado que al pisar el freno tiene una mordida pero como que le costase terminar de hacer la frenada total de este coche como si el coche pesara muchísimo que sí que tiene su peso estamos hablando de baterías tiene un peso ya bueno considerable pero que ya os digo me ha resultado un tanto extraño porque en momentos que quiero pisar hay que apretar bastante bien ese pedal de freno para lograr frenar del todo este coche es algo que obviamente te vas acostumbrando no es nada grave pero no al ver el tipo de frenado que lleva esta unidad por ejemplo y que bueno que el coche tampoco tiene unas dimensiones exageradas piensas que va a tener una frenada mucho más inmediata y más contundente pero no hay que dosificar muy bien con mucha decisión para poder hacer uso correcto del frenado la parte de dirección bueno transmite tiene buena buena comunicación si me hubiese gustado un poquitín más sobre todo en niveles por un poco más de comunicación no hay cierto bueno la calle de poca comunicación pero bueno es lo que hay en este tipo de coches además el puesto de conducción es alto típico de su cómodo tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores y por el interior tenemos una visibilidad correcta por la luneta trasera así que bueno a nivel de puesto buena visibilidad en cuadro de instrumentos un volante con muy buena sujeción llevamos levas en el volante para poder o hacer uso de esta caja 9 jetronic de nueve marchas de convertidor de par una caja que bueno va fantástica en mercedes-benz este convertidor de par bueno no tiene mayor pega a algunos pequeños lag según el modo de conducción sobre todo que lleves puedes sentir que la caja va más lenta de lo que tendría que ser pero bueno luego en sport si te gusta un poco más de dinamismo y de rapidez usando las levas tienes ya todo resuelto tiene una buena relación obviamente no busques algo deportivo puro y duro porque no es su cometido pero si va va muy bien a nivel de infoentretenimiento a pesar de que no llevamos la nueva filosofía de interiores sobre todo de mercedes es un coche que está actualizado tiene la tecnología el mbox de última generación pero no llevamos el sistema ya de pantalla del sistema última generación para esta unidad vale pero sí que no llevamos la pantalla en vertical hallamos en horizontal de este tamaño y quizás la nueva generación como en el clase c que hemos probado hace poco pues le vendría de lujo a este interior no estas salidas de aire un poco más elevadas en fin un rediseño también a este interior que ya cuando vamos probando estos nuevos modelos nos vamos sintiendo como un poco ya que nos hace falta un poco más de vidilla no de actualización pero bueno es un interior correctísimo todo muy bien puesto y todo a la mano así que sin mayor problema vale a nivel de consumo pero bueno vamos a hablar ahora mismo a nivel de consumo que el consumo nos está haciendo aquí os voy a buscar pues estamos a ver este total vale 654 kilómetros de prueba total en estos siete días y estamos en una media de 5.7 de litros a los 100 vale este consumo se puede bajar incluso un poco más ya os digo porque en algunos momentos en pruebas puntuales de rutas nos ha dado algunos datos un poco más bajos incluso a los 4 3.9 pero eso sí muy puntual así que en estos 650 kilómetros totales nos ha dado 5.7 litros a los 100 de motor diésel y unos 6.7 kilovatts hora a nivel eléctrico aquí la parte eléctrica tiene buena regeneración carga algo más la batería pero es fulminante en cuanto vas un poco sin estar pendiente del sistema híbrido pues te lo fulminas son 45 50 kilómetros de autonomía general pero te fulminas rápidamente es esa capacidad si no estás pendiente de reservarlo si lo necesitas usar en algún sitio puntual vale así que tienes que hacer un muy buen uso del dinámico select para poder guardar esa ese nivel de batería y no liarla no pero bueno ya os digo es un coche muy confortable tiene la calidad premium que esperamos de mercedes benz y bueno una puesta a punto muy muy correcta y que bueno vas a tenerlo todo en este en este molde de su de calidad premium muy alto así que nada ya ha repasado todo esto vamos al veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este gc 300 de un diésel híbrido enchufable etiquetas cero emisiones incoherencia por todos los lados que le veas si no digo que no pero mercedes benz apuesta un poco por ofrecer una dinámica y unas prestaciones de un diésel con unas datos de consumo muy muy de derribo y además un par bastante bueno 700 minutos metro de par es que tiene bastante fuerza este coche 306 caballos también buenas prestaciones buenos acabados interiores buena practicidad su talón de aquiles le veo en el formato del maletero tiene poca capacidad y además esa doble altura toca un poco al uso te apañas perfectamente no hay mayor problema pero bueno dependiendo de qué estás buscando te puede valer más o menos vale esta unidad con estas llantas con estos toques amg line resaltan mucho más os invito a que visitéis los concesionarios mercedes benz para comprobar y configurar el coche a vuestro gusto pero es un coche que vale la pena tomar en cuenta visualizarlo e incluso hacer una prueba dinámica para que probéis si de verdad os convence es un buen producto me gusta si ya creo que le toca poco a poco irse adaptando a los nuevos aires de mercedes benz sobre todo en el interior porque creo que le va a sentar muy bien pero ya os digo maravilloso el sistema mbox va fantástico y su precio parte de unos 60 mil euros con los opcionales estaríamos unos mil unos euros más por arriba pero bueno ya como os digo tendréis que configurarlo y tener un poco más cuidado en lo que estáis buscando vale por supuesto no podía faltar nuestra comparación para ver qué seguro os conviene más en nuestro comparador rastreador puntocom agradecemos a mercedes benz españa la sesión de este glc 300 d y a vosotros seguir visitándonos no olvidéis suscribiros aquí en el botón de suscripción y activar la campana para que os lleguen las notificaciones dejarnos un like si os ha gustado este vídeo y nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad de nuestro garaje del día a día y de toda la semana y por supuesto nuestra web super motor punto online donde tendréis la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos además de toda la actualidad del motor nos vemos en la próxima entrega adiós y